Bien, vamos a continuar con el IVA, con modelos relacionados con el IVA. Después de haber hecho los dos trimestres de la empresa, tercer y cuarto trimestre, habría que hacer el resumen anual de IVA que se hace en el modelo 390. Ya sabéis que podemos utilizar el modelo, al rellenarlo, podemos utilizar el programa que tiene Hacienda para confeccionarlo, ojo, hasta 2016, porque ya todo se hace a través de la web, ya lo he comentado muchas veces y lo sabéis, o a través de una plantilla que tengo en Excel, que era bastante, bueno, está bastante bien también, y algunos de ellos optáis por hacerlo en Excel. Yo lo voy a hacer con el programa de Hacienda, pero bueno, que viene a ser igual. Después de crear la empresa, me invento, me da igual, ejercicio, te pone 2016 porque ese programa es solo de 2016, ¿vale? Pero bueno, eso es lo de menos. Lo que quiero es que aprendáis a, ya sabéis, lo importante es aprender a manejarlo, o aprender a introducir datos. Te hace una serie de preguntas, ¿es una declaración sustitutiva? No lo es. ¿Es un registro de devolución mensual, perdón, registro de devolución mensual en algún periodo? ¿Hay devolución mensual de IVA? No lo es. ¡Ay, no, quieto, no lo es! ¿Régimen especial del grupo de entidades de algún periodo? Nada, no, no, de esto nada. ¿Ha sido declarado en concursos a acreedores? No. ¿Ha optado por el régimen de cripto de caja? No. ¿Ha sido destinatario de operación de cripto de caja? No. Vale, perfecto. ¿Es declaración sustitutiva? No. Ahí no ponemos nada porque si no se marca en la X, ¿no? Bueno, siguiente. Actividades, clave. La clave de actividades del IAE, bueno, pues no me voy a poner a buscarla, me da igual. Era un comercio, imagínate, comercio menos, venga, pues comercio menos, me da igual, ¿vale? Y aquí, pues, eran de palas de pádel, que sé, no, vamos a poner reportajes seguros, otros servicios, y dentro de otros servicios, el 9... Otro servicio, venga, aquí mismo, sí, me da igual, esto es un poco ya con tiempo, luego, 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 lo veríamos, ¿no? Venga, venga, aceptado. Bien, declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquidación en conjunta. Nada. Acogido, perdón, a la presentación de autoliquidación en conjunta. Nada. Pasado. Personas físicas y entidades sin personalidad jurídica, no. Mirad, personas jurídicas representantes legales de la entidad, es decir, aquí, como pasaba en el modelo 200, si el modelo lo va a presentar algún representante legal, que es representante por un acta notarial que previamente se ha concedido, pues se pone aquí. En este caso, nada. Bien, empezamos a introducir datos. Vamos a ver. Aquí lo que se pretende es un resumen anual. Lo que se pretende es que a través de los dos modelos, normalmente serían cuatro, en este caso son dos modelos, 303, vayamos metiendo todos los datos. Al fin y al cabo, es un resumen anual. Vamos a abrir los dos, el tercer y el cuarto trimestre, que son, vamos a ver esto, los que teníamos, que se ha cerrado todo, los que teníamos rellenos, ¿no? Teníamos, por ejemplo, aquí tenemos el del tercer trimestre, en el cual era muy fácil, no teníamos ninguna base imponible de IVA repercutido, ¿vale? Pero sí teníamos de IVA soportado. Bien, bueno, vamos a dejarlo aquí. Empezamos por el devengado. Aquí tenemos régimen ordinario, aquí un montón de tipos de, bueno, de conceptos, ¿no? Regimen especial de agencias de viaje, adquisición intercomunitaria, adquisiciones, hay un montón. Bueno, vamos a ir uno por uno. Estamos en el régimen ordinario, por lo tanto, en la casilla 05 sería la suma de todos los modelos, pero es que en el tercer trimestre no tenemos nada, ¿vale? Aquí, y en el cuarto trimestre sí que tenemos, tenemos esta cantidad, 15.496, ¿vale? Bueno, perfecto, pues entonces lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo aquí. No me va a dejar pegarlo. Bueno, vamos a tener que meterlo a mano. Bueno, pues son 15.496,03. 15.496,03, ¿vale? Aquí ya te calcula directamente la base, ¿vale? Que la base tenía que coincidir con los 3.000, aquí ya con tantas pantallas me voy a liar, ¿vale? 3.254,17. 3.254,17, perfecto. Oye, adquisición intercomunitaria de bienes. ¿Hay alguna adquisición intercomunitaria de bienes? En el tercer trimestre no, en el cuarto sí, mira, 1.500, 315, venga, pues ponemos, aquí lo tendríamos, al 21%, sería 1.500, 315, ¿veis? Perfecto. ¿Qué más? Iba devengado de otro supuesto, modificación de base y cuota, sumando los dos modelos, en el tercero no había, pero sí había en el cuarto, ¿vale? Perfecto. No, tampoco en el cuarto, perdón, había el soportado. Ah, perfecto. Oye, pues tiene que salir un IVA total repercutido que coincida con el del cuarto trimestre, porque en el tercero no había nada. ¿Vale? 3.56, 3.56, 9.17, ya lo que está. Perfecto, pues, oye, estupendo. Ya lo tenemos. Este es fácil, ¿verdad? El que da más quebradelo de cabeza es el soportado. Siguiente. Bueno, ahora con el deducible. Este da más quebradelo de cabeza. ¿Por qué? Tenemos, mirad, iba a deducir la operación de interiores de bienes y servicios corrientes, ¿vale? Fijaos, teníamos, en el tercer trimestre, 5.100. Y en el segundo, tenemos, vamos a sumarlo, ¿eh? Tendríamos 5.100 más 7.539,33. Perfecto. 12.639,33. Sería 12.639,33. Oye, fijaos, aquí no se hace automático. ¿Sabéis por qué? Porque puede haber IVA que sea... ¡Ah, no, 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 no! Ojo, aquí está separado por porcentajes. ¡Eh! Quieto, parado. Esto es lo que siempre os digo que es un problema. ¿Por qué? Fijaos, porque en el modelo 303, aquí te viene todo el IVA del 21, del 10. Pero el modelo 390 dice que te lo separe Joder, ya fue un coñazo hacerlo en el 303 cuando es diferente tipo de IVA Y ahora hay que volver a deshacerlo Bueno, sabemos que había 60 euros, ¿vale? Que eran del 10%, ¿vale? Y el resto, bueno, en este caso si tenemos esta cantidad Le resto los 60, y lo tengo claro, ¿vale? 12,579, ¿vale? Bueno, eso es igual 12,579,63 Es un poco coñazo, ¿vale? Y esto sería el 21%, bueno, también lo tengo claro Si eso lo divido entre, perdón, lo multiplico por 0,21 Pues tengo su cuota, ¿vale? 2, 26,41,66 26,41,66 26,41,66 26,41,66 Vale Bien ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos operaciones Conviene corrientes ¿Conviene corrientes? Nada Total, bases imponibles, cuotas deducibles En operaciones intragrupo Operaciones con bienes de inversión Al 21%, sí que tenemos Del cuarto trimestre, mirad 11,719 Venga 11,719 ¿Cuánto es el IVA? El IVA son 2,460,99 2,460,99 2,460,99 Vale, perfecto ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos una operación intracomunitaria ¿Vale? Por aquí tiene que haber Vamos a bajar Inversiones Importación y adquisición intracomunitaria Perfecto De bien y servicio 1,500 1,500 y 315 Vale Estupendo ¿Qué más tenemos por ahí? Oye, también hay unas modificaciones de base Menos 454 Vamos a ver dónde están las modificaciones de base Uy, vamos a seguir Seguimos Veis que hay un montón Importaciones de inversión Seguimos, seguimos, seguimos Rectificación de deducción Fijaos Menos 454,54 Y el IVA sería Menos 95,46 La cuota Menos 95,46 95,46 ¿Veis? Vale, perfecto Ya lo tengo aquí todo En principio, fíjate Me da un resultado De 1,759,02 Vámonos al total Del cuarto trimestre ¿Qué me da? 1,765,41 1,700 Hay algo que no he Voy a revisarlo Paro, reviso y os lo digo ¿Vale? Un segundito Porque también he perdido el tiempo A ver, un segundito Bien, ya lo he corregido Mirad Ya me da, fijaos 1,765,41 Que es lo que te da en el cuarto trimestre 1,765,41 ¿Vale? ¿Por qué? ¿Dónde estaba el pequeño error? Fijaos Estaba aquí He ido muy rápido Estaba En el IVA deducible Del 21% ¿Vale? Que era la suma De 1,071 Más Más Del cuarto trimestre 1,583,05 Menos Los 6 euros Que se contabilizan Se registran Al 10% ¿Vale? Menos Porque aquí van ¿Veis? Estos 6 euros Cuando va a estar un poco tan rápido Pues nada Es un error tonto ¿No? De cálculo Al final Os tiene que dar Fijaos En la casilla 65 Lo mismo Que en la última casilla Del modelo 3 Del cuarto trimestre Del 303 Claro Tiene que coincidir ¿No? Los 1,000 ¿Veis? Los 1,765,41 Pues tiene que dar Exactamente ¿Vale? Aquí lo tenemos 1,765,41 Bien Guardamos Y siguiente Vale Una vez que ya hemos puesto Todo Me va a decir Operación realizada En régimen simplificado No hay Régimen simplificado Régimen de autónomos No hay Esto es como Esta es la segunda página Del modelo 303 ¿No? Operación en régimen simplificado Liquidación El resultado De liquidación manual Dice Oye Hay cuotas A regularizar Del artículo 80 Esto es el tema De clientes de los socobros Cuando hay Concurso de acreedores Historia ¿Vale? Nada Tenemos Fijaos Iba a la importación Liquidada en aduanas No No ha habido ninguna importación Ni se ha liquidado Iba en ninguna aduana Por parte del transitario Nada Compensación de cuotas Del ejercicio anterior Mirad Aquí se les comete Un error muy Un error muy común ¿Vale? Aquí cogeis Y decís Ah Mira Pues resulta que En el tercer trimestre Había Para compensar 1,071 euros Vale Vale Y aquí decís Pues fíjate En el cuarto trimestre Salió este resultado Compensamos La del trimestre anterior Y me daba esta cantidad Pero fijaos lo que dice aquí Aquí te dice Compensación de cuotas Del ejercicio anterior No del trimestre anterior Esto significa que si Estamos en 2019 Y teníamos cuotas A compensar Del 2018 Las pongamos aquí Del 2018 Estando en 2019 No del trimestre No confundáis Ejercicio anterior Con trimestre anterior Como esta empresa Empieza en 2019 Pues no hay del ejercicio anterior No pongo nada ¿Vale? Mirad Tributación por razón de territorio ¿A qué se refiere? Esto es por ejemplo Imaginaos que Si tú tienes una empresa En la cual Tiene varias sedes En varios sitios Y en este caso Sitios como por ejemplo Álava, Guipuzco, Avizcaya, Navarra Que tienen una tributación especial Pues dice que A ver ¿Qué parte de esa facturación Corresponde al territorio común? ¿Y qué parte a un territorio foral? Que va a tener una Una tributación especial ¿Vale? Porque tienen su propia tributación especial En este caso nada Nosotros estamos en ¿Dónde estaba la empresa? En Granada En Almería En Coño En las buenas tierras Nada No digo que no sea mala tierra El resto Hombre Yo también he estado mucho tiempo allí He pasado tiempo allí Y está muy bien Bueno, seguimos Decimos Periodos que no tributan En Resultado de la legislación Dice Oye Aquí nos tenemos que ir a la casilla 97 y 98 Y decir Vamos a ver El resultado ¿Cómo fue en el cuarto trimestre? De menos 1761 Con 41 ¿Y yo qué fue lo que escogí? Escogí La devolución Bueno, pues en el modelo 390 En En la página 6 Tengo que poner aquí Si lo quiero Que me lo compense O que me lo devuelvan Yo puse Hemos dicho Con devolución Quería ese dinero Bueno Pues nada Pues lo pongo En devolución Casilla 98 1765 ¿No? 1765 Con 41 Con 41 Lo que no podemos hacer Es decir una cosa En el modelo 303 Y otra en el 390 ¿Vale? Bien Perfecto Siguiente Aquí tenemos Operaciones realizadas Durante el ejercicio Fijaos Operaciones en régimen general Bueno, esto sería Poner En este caso No voy a Bueno, me falta el tiempo ¿Vale? Poner aquí Todas las operaciones En régimen general Operaciones de venta Cuenta 700 705 ¿Vale? Todo lo que son Las operaciones A nivel de Informativa ¿Vale? Ponemos Sacamos de la Contabilidad de la información De las cuentas 700 Y lo ponemos ahí ¿Vale? Operaciones exentas Que hayamos realizado Importaciones exentas Esto es informativo ¿No? Como igual aparece En el modelo 303 Es igual ¿Vale? Son datos informativos Que no aparecen No hemos hecho ninguna Adquisición interior exenta Ni adquisiciones Intracomunitarias Que sean exentas No Aquí no hay que poner nada ¿Vale? Prorata Si trabajáramos en prorata Tendríamos que empezar A rellenar Esta parte de la prorata ¿Vale? No tenemos No hemos trabajado en prorata Por lo tanto A partir de ahora Ya tenemos El resultado de la liquidación Guardo E imprimo ¿Vale? Pues Nos vamos a conectar con Hacienda Que no os preocupéis Los que se conecten Esto no pasa nada ¿Vale? Simplemente es para Formular lo que sería El modelo Modelo 390 Igualdamos ¿Vale? Automáticamente se nos genera El 390 Con la información Que nosotros hemos Incluido Toda la información ¿Veis? Todos los resúmenes Todo el total Y nada más ¿Veis? Aquí tenemos Resultado general Que coincide con el De cuarto trimestre Del modelo 303 Y nada más Todo informativo ¿Veis? Y a devolver Pues con esto termina El 390 Ha sido muy rápido Pero bueno No es difícil No es nada complicado Venga Los siguientes Haré la retención ¿Vale? Y nada Pues seguimos trabajando Adelante Venga